Música Para un país que ha sufrido tanto, pero que está lleno de tantos valores, para un país para el que en este momento yo quiero lo mejor, creo que no podemos nunca perder la esperanza. Es un momento de esperanza, es un momento de gran ilusión para nuestro país. Música 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 ¿Cuándo hablabas de cardinales, que hablas de personas que han sido elegidas particularmente como individuos del Papa? Y eso significa que no importa mucho si son sus ideas, más o menos, pero porque alguien, el Papa en este caso, decidió que tenían la personalidad y el carisma y el cerebro y muchas otras cosas para ser colocados en el colegio.